Bendecido despertar en la voz Alma Gutiérrez Lo que era desde el principio lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Porque la vida fue manifestada y la hemos visto Y testificamos y nos anuncia la vida eterna La cual estaba con el Padre y se nos manifestó Lo que hemos visto y oído eso es lo que anunciamos Para que también ustedes tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas las escribimos Para que nuestro gozo sea cumplido